Hola amigos hoy vamos a preparar café con leche, empezamos, primero necesitamos un vaso leche y café vamos a echar primero la leche al vaso, vamos allá y listo, ahora vamos a echar el café, vamos a necesitar una cuchara para echar el café una y un poquito y esto, ahora vamos a echar el agua cañante que tenemos por allá, vamos allá ahora vamos a echar azúcar muy bien, ahora vamos a echar vamos a echar y 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 así nos quedó nuestro café con leche, bye bye y y y y y